En el actor ante el micrófono 1 vamos a tratar los temas que son importantes y esenciales para la voz del actor. Vale, eso no es simpatía, eso es la ironía del final, por así decirlo, vale. Cuando decimos simpatía yo me refiero más al tono general. El actor que no tiene una buena adicción, que su pronunciación no es correcta, que no domina su respiración, va a tener un problema. Nuestro ulano e intratable paciente no puede ingerir bajo ningún concepto ese asqueroso y no se fumo de humo geatribiacético de opinario porque perjudicaría sus más vitales vísperas. Vamos a tratar en este módulo del curso de aspectos como tono, volumen, entonación, respiración y en definitiva vamos a mejorar todo aquello que se necesita para conseguir que nuestra voz esté al 100% de nuestras capacidades porque ya sabemos que la voz es el 50% del trabajo del actor. Hablaremos de higiene.